Buenos días, muchas gracias por dar la oportunidad. Mi nombre es Pérez Gualquiria y venimos a hablar de Paraná Libre de Díaz. Yo represento al barrio Mosconi 3, el barrio Mosconi 3 queda en la zona de Walmart, pero estoy limitante a Albolcadero. Eso quiere decir que estoy muy cerca y me afecta muchísimo. Tengo tres hijos, uno de ellos tiene 18 años y tiene una enfermedad carmenita en el pulmón. A causa de eso, tenemos que vivir con las ventanas cerradas. Lo que yo quiero dejar en claro en esta sesión es que no queremos que se cierre el volcadero, sino que se vuelva a tratar el tema de la basura. Hacer campañas para que se vuelva a separar, para que vuelva a funcionar la planta. La planta funciona, pero con poco material, a media sería. Nosotros queremos que se vuelva a ver campañas en el tema de reciclaje, pedirle a todos los ciudadanos. Porque la verdad es que nosotros recibimos la basura de no del barrio de San Martín y Mosconi, ni de Val, ni de Antártida, que somos los barrios de daños. Si no recibimos la basura de toda la ciudad, de toda la ciudad y nos afecta a nosotros muchísimo, muchísimo. Nuestros niños se están muriendo a causa de agua, pero eso no se ve porque nosotros lamentablemente vivimos en un barrio. Mi barrio no tiene carencia de nada, gracias a Dios, tenemos agua, lugar, todos los servicios para ser barrendero de la ciudad. De eso no me puedo dejar, solamente me afecta el humo. Estoy a dos cuadras, a treinta cuadras de la iglesia, pero a dos cuadras de la localidad. Y eso, el humo, el humo, uno no quiere decir cuando está apagado el humo, sino se siente el olor hacia el mundo todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, así que esa es mi problemática. Hola, mi nombre es Natalia Machuca, soy Presidenta de la Comisión Vecinal de Barrio Balbi. Estoy como Presidenta al lado de la planta recicladora. Nos hacemos presente hoy porque, bueno, la compañera dijo acá la problemática que tenemos, que es el humo. Hay muchos chicos, no hay bien una estadística de enfermedades que tienen los niños en la zona, adolescentes, adultos, mayores, todo. Pero venimos y quiero aclarar, porque hay vecinos que están preocupados con el problema del volcadero, que creen que nosotros lo hacemos para que se cierre el volcadero. Quiero dejar bien en claro que nosotros no queremos que se cierre el volcadero, porque sabemos que más de uno de los vecinos nuestros bajan al volcadero porque es un sustento, es un único sustento. Así que, bueno, yo quiero aclarar eso y dejar, decirles a todos ustedes que, bueno, que las personas que tengan que cumplir con el tratado de la basura o los funcionarios de turno, que son los de la unidad 2, que los vemos que no cumplen, que no se sanea el volcadero, que no tienen el compromiso por ahí como empleados municipales, porque sabemos que algunos empleados municipales que están trabajando ahí tienen sus máquinas en su casa. Queremos que alguien sepa de qué está sucediendo eso. Y que, bueno, que el tema del humo es constantemente, tenemos problemas de los líquidos cloacales también, que no se atienden. Tenemos, hace bastante tiempo, hace poco, se cayó una niña en un pozo de la cloaca y la verdad que esa cloaca sigue igual, no se intervino en eso, solamente se va con el camión con una viborita y nada más, y la problemática está atrás de la planta recicladora donde en el lugar se tapó con hormigón y eso es lo que hace que las tapas de las cloacas se revienten en la zona, ya sea en alrededor. Bueno, eso era nomás como Presidente de la Comisión, le agradezco poder expresarme en este momento y agradecerle y quiero invitarlo a todos los concejales que se acerquen, así con el tema del Consejo en tu Barrio, lo más pronto posible, porque para nosotros es sumamente importante y no de que seamos nosotros las voceras, sino que también escuchan las palabras de los vecinos. Así que muchas gracias. Eso nomás. Buenos días a todos los presentes, y bueno, soy Ricardo López, soy el párroco de la parroquia de Guadalupe, República de Siria. Si bien solamente la parroquia ha prestado el espacio y el apoyo absoluto a cada uno de los vecinos, se sabe que la parroquia nosotros recibimos a cada uno de los vecinos con su problemática. Y la problemática que se repite siempre es el tema de la contaminación. Ustedes vean los niños, la cantidad de niños que sufren crónicamente ya su problema de asma, su problema respiratorio. Chicos que han quedado discapacitados para siempre, no por una ley, no solamente porque cobran, sino que quedan discapacitados porque no pueden escuchar, por la causa de una sarda especial que agarra y de la cual se les puede, se les depende de la vida. A lo que voy es que son muchas las razones de contaminación que afectan a nuestra gente. Y por eso también, aprovechando este lugar y este espacio, es la voz, pedirle a ustedes, a los concejales que representan a nuestro pueblo y representan también a esta parte de la ciudad, hacer cumplir una ordenanza que ya está, este tema ya se discutió, este tema ya pasó, hacer una ley y no se está dando cumplimiento, que es primero la separación de residuos, es decir que cada ciudadano de Paraná separe los residuos, que la recolección sea diferenciada, es decir que tenga sus días y que se cumplan, para que después llegue a la planta y la gente pueda, con condiciones sanas e higiénicas, poder separar. La gente de la planta nos apoya, son casi 40 personas o 40 instituciones que nos hemos juntado desde enero, enero, febrero, marzo. La parroquia ha sido el lugar donde se han encontrado cada una de estas instituciones, muchos vecinos no quieren hablar y no están aquí porque no quieren, es más, este no es mi lugar, yo solamente había apoyado, había una señora que tenía que dar su testimonio, no vino y no contesta su teléfono porque tiene miedo a hablar, la gente tiene miedo a hablar porque hay muchos intereses con respecto a la basura, de los que viven y no viven en el barrio, de los que trabajan y no trabajan en el municipio. Hay muchos otros intereses que cada uno de ustedes sabe, que me parece bueno tomar conciencia y ustedes sobre todo poder apoyar y acompañarnos. Otro de los pedidos que tenemos es que sesionen, se animen ustedes a sesionar en el barrio y conozcan las condiciones en las cuales viven muchos, pero muchos de nuestros vecinos. Y no solamente sesionar ahí, sino también acercarse a esta realidad que implica no solamente una cuestión de salud, sino de pobreza y casi de salud. Conocen ustedes y también los vecinos que trabajan, que están reclamando por el tema del boleto también, nos estaban acompañando ahora, la dificultad que es el humo, que no es solamente para nuestro barrio, sino que muchas veces durante el año depende el viento, sube. Ustedes saben que en estos días, días pasados, hubo mucha baja presión. El humo no sube. ¿Y quién se traga el humo de todo lo que se quiema constantemente en el boleto? Son nuestros niños, es nuestra gente, es la gente que sufre. Y es la gente que menos tiene. Porque otros prenden el aire acondicionado, prenden un ventilador, cierran la ventana, pero allí no hay aire acondicionado, no hay ventilador, sino que solamente hay gente pobre que sufre las consecuencias de la pobreza. Dice el Papa Francisco que el problema de la basura es un problema social. Las dos realidades van juntas. Y la basura no es un problema solamente de Volcadero, de la gente de San Martín, de la gente de Bucconi, de la gente de Balbi, de la Tartida, es un problema de Paraná. Hay una sentencia judicial, hay una sentencia firme, si ustedes se interesan van a ver que hay una sentencia que ya... No hay otra vía. Es decir, no podemos hablar más. Venimos acá a hablar y a exponer algo que ya está ordenado por la ordenanza y ordenado por la sentencia judicial. ¿A qué vamos a recorrer? ¿A qué vamos a denunciar? Esta gente no habla. Y yo, digo, me tomo el atrevimiento y el lugar que no me corresponde, pero como son parte de mi comunidad, y yo también vivo en el barrio, de poder hacer escuchar y hacernos ver. Hacer ver esta realidad que supera solamente un partido, o una elección, o una campaña política. Y ustedes, todos los que están aquí, saben lo que significa. Esta gente sufre y sufre y sufre. Yo hace tres años, recién que estoy en esa parroquia, he tratado y estoy tratando de acompañarlos de la mejor manera. La contaminación mata, y mata a los pobres, no a los que tienen. Otras posibilidades. La contaminación, el humo y la exclusión total que se vive, mata. Dos cosas queremos dejar en claro. No queremos que se cierre el volcadero, sino que se haga la separación de residuos, una recolección como corresponda, que pase por la planta, que la gente de la planta tenga los medios para hacer un reciclado. Es decir, que tengan alambre para estar en los rollos, que tengan guantes y la valvina. No es mucho. Y después que el destino final de los residuos sea uno solo y sea posible realmente que no contamine. Es posible, porque si se controla el no humo, es decir, que se apaguen los focos de incendio, o que se controle también qué tipo de residuos van. Los residuos patológicos no son tratados en Paraná. Es decir, que una jerínga, algo, qué sé yo, no sé, tantas cosas que salen de una clínica o del hospital, van a parar a nuestro volcadero. Son los niños los que juegan ahí, son la gente que juega ahí. Porque vive arriba de la basura. Y no es cuenta. Y ustedes lo saben. Entonces yo les pido también, y hago uso de esta posibilidad, de que vayan, de que se animen y sesionen en el barrio. Y vean ustedes también la realidad, puedan compartir también la preocupación. Sé que la solución no es una, sé que la solución no es rápida, pero la toma de conciencia comienza aquí. Ustedes que representan al pueblo, al pueblo que realmente se dé cuenta y que pueda también en su propia casa separar los residuos. Muchos comenzaron y lo dejaron de hacer. ¿Por qué? Porque la recolección no se daba tiempo, la recolección es una sola. Es decir, todos los elementos se juntan juntos. Es decir, se recolectan juntos y llegan así a la planta. La planta no funciona en toda su capacidad, no porque no quieran, sino porque los residuos vienen todos mezclados. Húmedos, sucios. Imposible separar. Es un trabajo muy arduo, pero es un trabajo que realmente se lleva a cabo. La verdad que es una lucha que también, junto con los vecinos, como decían aquí también, los vecinaristas, son muchos los vecinos, son muchas las ONG, que están trabajando y que están apoyando esta posibilidad de poder ver y sobre todo solidarizarnos con los que menos quieren. Muchas gracias. Bueno, quería agradecer por escucharnos. Lo que pedimos, y te vuelvo a repetir, es que se vuelva a hacer campaña con el tema de reciclada. Separar, lo único que tenemos que hacer en nuestras casas, no solo nosotros, sino todos, es separar la zona. Lo sé con los mojados, con los mojados, con los mojados. Nada más, buenos días. Gracias. Bueno, muchas gracias.